El internet para todos en México será una realidad. Desde la mañanera este día, Emiliano Calderón dijo que en un año se espera llegar con la red 4G a 65 mil comunidades muy alejadas, el próximo año a 100 mil, para que en menos de tres años haya conectividad en la mayoría de los pueblos del país. Es difícil llegar, pero vamos bien, dijo el funcionario. Vale comentar que Internet para Todos será la filial de Comisión Federal de Electricidad que dará internet gratis a todo el país. El gobierno federal crea Comisión Federal de Telecomunicaciones e Internet para Todos que se encargará de llevar internet gratuito a todas las regiones del país. El objetivo de la empresa, según se lee en el acuerdo, es garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet. La tecnología es que tengamos conectividad en toda la república por internet. Y ya tenemos una autorización, ya tenemos un presupuesto de 10 mil millones de pesos y ya estamos trabajando con una empresa para lograr que en todas las comunidades, alrededor de 200… Son como 280 mil comunidades en todo el país. 280 mil comunidades en el país vamos a tener internet. Ya se logró ese presupuesto, vamos a aprovechar. Hablo de esto porque en el presupuesto para las escuelas, el mantenimiento, los padres pueden optar por equipos de cómputo para mejorar la educación, siempre y cuando tengamos la conectividad, que no tenemos, porque en esto hay mucho atraso. Por eso celebramos este convenio, porque significa avanzar tecnológicamente. ¿Por qué no explicas sobre cuánto es el presupuesto y en cuánto tiempo vamos a tener comunicado todo el país? Bueno, se aprobó un presupuesto de tres mil 100 millones de pesos al año por tres años. El primer año se cubrirán alrededor de 60 mil comunidades pequeñas, ya con internet en general se van a cubrir con 4G, que es después de hacer todo un análisis llegamos a la conclusión D, que es la tecnología con la cual podemos cubrir mucho más rápido lugares bastante remotos. Se llegará a un total de aproximadamente 165 mil comunidades en general, muchas, muchas son de menos de 250 habitantes, o sea, son comunidades muy pequeñas y muy alejadas. Además, iremos caminando conjuntamente con la red compartida, que era un proyecto que ya estaba echado a andar. Después de platicar con ellos y cambiar un hito que tenían planeado para los últimos años, lo cambiamos para ahora. Entonces, vamos a ir a las comunidades más pobres, que era lo que se tenía planeado que se hiciera en los últimos años ahora. Entonces, la red compartida empezará a cubrir comunidades pequeñas desde ahora y nuestro avance será rápido. En este año cubriremos, como ya lo dije, alrededor de 65 mil comunidades pequeñas. Entonces, llegando el próximo año probablemente a 100 mil y así iremos avanzando. En menos de tres años habrá conectividad en muchos, muchos, muchos pueblos, en la mayoría de los pueblos del país. Entonces, por medio de la empresa CFE Telecomunificaciones Internet para Todos, iremos avanzando e iremos poniendo conectividad en todos los lugares por medio de tecnología 4G en la mayoría, en otras se necesitan tecnologías satelitales porque es difícil llegar, pero vamos bien y yo espero que en un par de meses podamos ya dar un informe perfectamente bien puntualizado de cuántos lugares ya hemos cubierto, porque ya hemos ido avanzando, cuántas instalaciones públicas ya tienen internet. Es un trabajo que tiene que ver desde estudiar con qué tecnologías se van a conectar, ver las mejores tecnologías para poder esparcir ya que llegamos a un pueblo la comunicación. Entonces, vamos avanzando y en aproximadamente dos meses podremos dar ya una información para que ustedes vayan viendo qué realmente sí se va cumpliendo con el plan.